Eh, 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 cantando el baile de la cola, yo, eh, 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 el baile de la cola, eh, 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 esta es la canción. Ahora hay que ver a otro hermano también. ¿Cómo es Mati? Presentando a Mati. El baile de la cola, el baile de la cola. ¿Cómo es Mati? ¿Cómo es? Ah, se gusta el baile de la cola, eh, eh, eh. ¿Cómo Mati? El baile de la cola, eh, eh, eh. ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos en el próximo.